Aprovecho la vocación para hacerle un llamado a toda la comunidad de Lucho Abajo para que asistan el próximo año. La vocación de la nueva directiva que se va a celebrar en la cancha de Lucho Abajo. ¿A qué hora se celebrará? A la hora de celebrar a la gente de la tarde. Ahí se sacará la directiva de la Junta de Vecinos. Sí señor, que ahí vamos a también hacerle un nuevo llamado a todos los jóvenes también, que se están impartiendo los cursos de voleibol para todos los que quieran asistir, que vayan los martes a las 4 de la tarde y los viernes. Se va a impartir este deporte a cargo de Víctor Válaga y encargada de Raulina y Cáceres. ¿Su nombre es? Mi nombre es Raul Hernández, soy asesor de la Junta de Vecinos de Lucho Abajo. La Junta de Vecinos de Lucho Abajo.